hay que vendernos si, son para mis socias en estos días vamos a sortear a mi chica listo, te dije que me agendes para con tu socia ¿vale? muy bien, entonces ya estamos en vivo ya estamos en facebook, ida, te paso el link a tu whatsapp y podemos empezar bien, entonces ya todos listos, quiero que por favor también lo compartan esto a través del facebook, estamos en Gianfranco y Kimberly Oliva Oriflame bien, entonces vamos a iniciar bien, entonces hola amigos ¿qué tal? ¿cómo están? mi nombre es Ida de Soto y en esta oportunidad vamos a hablar de nuestro catálogo hablado el catálogo hablado el día de hoy inicia 8 de octubre y termina el 28 de octubre tenemos ahí 21 días para que este catálogo hablado número 14 sea el gran inicio de nuestro crecimiento en el negocio de Oriflame como muchos saben en el negocio tenemos tres fuentes de ingreso el consumo que es el ahorro segundo las ventas para aquellas personas que le encantan ofrecer y tienen esa habilidad para poder compartir que los gastos se conviertan en ingresos y de esta manera también tienen el sistema de redes de mercadeo definitivamente nuestro catálogo hablado va a poder impulsarlos el día de hoy a tener una vitrina donde todos los días ustedes van a poder ir empoderando su negocio a través del conocimiento porque son más de mil productos que tenemos en la línea de Oriflame y dentro de esta línea de Oriflame algo que tenemos que marcar es que nuestros productos son de ingredientes orgánicos y también de ingredientes veganos en su gran mayoría nuestros productos cada vez pasan de ser 100% naturales a un proceso científico eso es lo que tienen nuestros productos el día de hoy quiero que sepas que la vitrina de nuestro catálogo es tan importante ya que puedes utilizar dos tipos de catálogos tenemos el catálogo con un pdf donde tú lo puedes descargar y verlo también de esta manera mucho más rápida pero hay personas que no tienen la facilidad de tener tanta carga en su celular entonces pueden utilizar el catálogo virtual o el catálogo digital para que de esta manera esto pueda tener mayor circulación y acceso a que muchas personas por el nivel de su celular que muchas veces no es el smartphone puedan tener nuestros productos a la mano y lo más importante de todo esto es que todos los que estamos en la línea Veriflame ahora tenemos una gran ventaja para poder realizar la venta yo quiero recomendarles el día de hoy que ustedes se preparen mucho en este crédito automático porque este crédito automático les va a permitir donde quiera que ustedes vayan ya si hacen una sesión de productos en cuidado de cutis o pueden hacer un maquillaje profesional como el día de hoy les voy a traer un maquillaje en vivo que realicé exclusivamente para ustedes donde ustedes lo pueden ver en el canal YouTube Ida de Soto en mi canal usted va a poder ver este trabajo en vivo pero hoy les tengo este trabajo para ir paso a paso dándoles a conocer las ventajas de ese cuidado personal muchas personas al no conocer la marca definitivamente no van a poder consumir tampoco van a poder vender por eso es importante darle a ustedes todo el concepto que contiene nuestro catálogo por ejemplo cuando usted entra al mundo de Oriflame usted tiene que conocer que hay varios catálogos solicita el catálogo virtual de la línea Norskin la línea Norskin es una línea de joyería artesanal no es cualquier joyería la línea Norskin es una de las líneas que está bañada en oro 18 ya sea plata dorado o de lo contrario también tiene ahí el color de oro rosado esto tiene piedras originales nuestras piedras no son plastificadas ni mucho menos pues son diseñadas en fábrica no son artesanales hechas exclusivamente para ustedes ¿no? y tienen de una manera muy personalizada el trabajo que tiene nuestro producto otro catálogo que usted también debe de descargar es el catálogo para niños la línea Baby O de Oriflame ¿por qué nosotros trabajamos mucho con el recién nacido? porque nuestros productos pediátricamente y dermatológicamente tiene todo un estudio científico para que el niño pueda alimentar sus células es decir sea libre de 1625 sustancias tóxicas donde la Unión Europea que consiste en poder prohibir a que salgan al mercado mundial desde Europa al mundo libre de productos tóxicos eso viene a ser es decir prohíben 1600 sustancias tóxicas pero ¿qué pasa con el mundo americano? el mundo americano definitivamente solamente le prohíben 13 sustancias tóxicas imagínense lo abismal en cuanto al al descontrol en el cuidado de la vida del ser humano es por eso que la marca Berifren es una de las marcas que les va a proporcionar a muchos de ustedes poder alimentar sus células a un niño por ejemplo que le pongan una sustancia tóxica lo pueden convertir en un chico alérgico ¿verdad? entonces ustedes necesitan toda una línea de cuidado especial con aprobación pediátrica y dermatológica es por eso que no tenemos cualquier producto y esa es una de las formas por la cual nosotros como empresa sueca vivimos tan agradecidos de que los productos y extractos vienen directamente a un proceso científico por eso nosotros damos estándares de calidad otro catálogo que usted debe solicitar es el catálogo y también las instrucciones necesarias de la línea Novage la línea Novage y tratamientos es una línea especializada para que las personas se puedan ver mucho más jóvenes por ejemplo siempre cuando utilices la línea Novage vas a aparentar 10 años menos así como me escuchas 10 años menos es por eso que hoy yo te traigo este video que lo hice en vivo para muchos de ustedes bien otro catálogo que también deben de tener es la guía Wellness la guía Wellness es la nutrición de regeneración celular que trabaja exclusivamente para poder alimentar ese ADN que son nuestras células y de esta forma se puedan regenerar todo nuestro cuerpo desde la puntita de nuestro cabello hasta la puntita de nuestros pies van a ser regenerados con una nutrición que va a ayudar a que usted baje de peso elimine todas las enfermedades que hoy les voy a mencionar hoy en la línea de nuestro catálogo usted requiere ese catálogo ¿sabe por qué? lo puede comprar en físico o lo puede también tener a nivel digital para que se lo muestre al médico y eso no interrumpa su tratamiento que normalmente está recibiendo de medicina pero esta línea de regeneración celular va a hacer que usted se ayude como una medicina alternativa bien otro catálogo la línea Min Amun la línea Min Amun es una línea de aceite de aromaterapia esta línea también tiene un catálogo y usted lo puede comprar también como un catálogo físico es importante que usted tenga estos tipos de catálogos en este caso puede adquirir la línea Min Amun que es una de las líneas que tiene una tecnología donde le enseña al estado de ánimo a estar óptimo en las condiciones que usted quiera le ordena al cerebro directamente con la neurociencia a que su sistema nervioso se ubique en el momento en que usted quisiera estar por ejemplo si está cansado usted va a poder tener un mayor mayor fuerza mayor empoderamiento para poder continuar con sus labores si quiere descansar tiene insomnio está tomando a pro salán entonces va a poder utilizar el relax me y también tenemos una loción que es el relax me un nuevo producto que también está dentro del paquete de la línea Min Amun cada día la tecnología de Oriflame va a ir sacando más y más productos por eso yo quiero que te quedes en mi catálogo hablado y que lo puedas compartir con todos tus socios nuevos tus socios nuevos deben de aprender a convertir sus gastos en ingresos escucha bien lo que te estoy diciendo el día de hoy apréndete esta frase los consumidores entrarán a convertir sus gastos en ingresos ¿por qué? porque un buen testimonio va a permitir que las personas se queden eternamente en Oriflame y quiero contarte un poquito mi historia yo tengo 28 años ya voy a cumplir en la industria de Oriflame entré a este negocio con un solo fin poder ganar dinero pero dentro de este fin también era necesario que yo aprenda a consumir el producto de tal forma que yo entendí que al tener un buen testimonio del producto las personas que están alrededor tuyo pues van a preguntarte de tu testimonio y lo más importante de esto quizás vas a poder encontrar que mucha gente te diga Ida nadie conoce Oriflame ¿has escuchado esa frase? pues bien aquí estamos con nuestro catálogo hablado para que tú te tomes esta hora y en esta hora puedas empoderar tú y tu socio nuevo el consumo que va a quedar para su familia por ejemplo yo vengo usando los 28 años tengo socias que aman la marca orgánica y empiezan también a utilizarlo por muchísimos años y no solamente va a quedar ahí recuerda que cuando hay un buen estudio del producto cuando hay algo que te convence del producto vas a poder dejar legado en estos 28 años tengo muchísimas personas que ya sus nietos sus bisnietos son aquellos que continúan consumiendo la marca es por eso que nuestro objetivo en el catálogo hablado uno es que tú ahorres dos es que ejerzas unas buenas ventas pero cuando realices la venta tienes que hacer un buen asesoramiento marcando los resultados que le está dando a la persona tu producto esto no es cuestión de vender si tú quieres empoderar bien 28 años de consumo en la marca y que tu negocio por más que tenga crisis económica por más que tenga problemas tu negocio siempre esté permaneciendo en los años y vaya creciendo con los años sé que hay muchas personas aquí que son líderes y ellos quieren ganar muchísimo dinero pero definitivamente pueden conocer muy bien el negocio pero no conocen la plataforma de sus productos por eso vengo haciendo muchísimo tiempo este catálogo hablado donde usted va a poder encontrarlo grabado en mi canal YouTube de esta manera usted pueda tener un buen concepto de nuestros productos bien esta es la introducción que les estoy dando para poder hablarles un poquito el día de hoy de nuestro catálogo hablado bien entonces vamos a empezar con lo que hoy queremos nosotros tomar como vitrina y sobre todo tomar como ejemplo bien hoy les he preparado aquí para que ustedes puedan tener un concepto más de cómo poder empezar a utilizar los productos vamos a recorrer después de este video vamos a recorrer nuestro catálogo pero quiero que pongan mucha atención mi arreglo personal hoy yo me muestro con carita lavada a ustedes la edad que tengo son 55 años soy la mamá de Gianfranco y suegra de Kimberly desde ya este negocio ha podido cuidar a Gianfranco desde los 4 años ha consumido el producto él y toda mi familia consume el producto por una razón le genera ingresos yo quiero que tú generes ingresos pero es importante que empieces por el consumo personal cuando hay una persona nueva aquí yo les quiero recomendar que empiecen ustedes a consumir sus productos porque todos sus gastos con desodorantes con champunes con labiales pastas dentales todo lo que se necesita en una familia que a veces dentro de una familia siempre hay un enfermo que tiene diabetes tiene colesterol está mal de los pulmones tiene anemia tiene hipertensión cual sea la enfermedad siempre hay un enfermo que está pasando un proceso con su metabolismo por eso yo quiero recomendarte que tú el día martes atención aquí te tengo una ficha muy linda quiero que la veas aquí yo voy a estar con en el programa con tres personas con dos personas muy importantes y quien les habla somos tres porque vamos vamos a traer testimonios también del extranjero ahora poco estuve en México y una persona tomó 16 pastillas de omega en un proceso de una enfermedad que le había atacado el cerebro quizás para ti sea muy alto esto ¿verdad? 16 pastillas de omega ¿cómo es posible? bueno el martes vamos a tener testimonio también de socios de Kimberly ella va a estar con nosotros también empoderando a sus socios y tenemos también a la experta que es María Izquierdo ¿no? yo creo que estas personas que están aquí quienes habla estamos aquí por una razón importante nuestro producto está haciendo algo por nosotros y si nuestro producto está haciendo algo por nosotros pues nosotros vamos a poder hacer algo por este producto por eso queremos que nos acompañes todos los martes en el horario de las 9 en punto de la noche para poder conocer más nuestra marca bien entonces ya tienes un aviso de una manera muy muy especial y también quiero invitarte a todos los festivales que tiene la industria de Oriplein aprovecha todos los festivales porque estos festivales son gratuitos y están muy cerca a tu distrito coordina con los líderes para que ellos te puedan informar cómo debes de participar gratuitamente tú y tus clientes y tus invitados para que entren al mundo del consumo de nuestros productos de regeneración celular y donde usted va a tener muchas ventajas bien entonces ahora sí vamos a ver el paso a paso de todos los productos que yo utilizo ¿sí? ¿estamos ahí? entonces aquí por ejemplo yo les he hecho para que ustedes más o menos tengan una idea estoy demaquillando todo el maquillaje pues definitivamente es el paso número uno yo mayormente utilizo voy a bajar un poquito el volumen yo utilizo aquí en Oriplein maquillaje exclusivamente a prueba de agua a mí me gustan mucho los maquillajes a prueba de agua ¿sí? esos maquillajes a prueba de agua a mí me permiten poder tener mayor duración en cuanto a mi día útil ya que siempre tengo que estar presentable sobre todo con productos de larga duración aquí por ejemplo ya limpié mi rostro ahora voy a empezar por ejemplo que he utilizado el de la línea de One vamos acá corre muy rápido un momentito aquí por ejemplo he utilizado el de maquillador de One este es un de maquillador mírelo bien por favor que es exclusivamente a prueba de agua ¿bien? este es un de maquillador a prueba de agua después de que yo me de maquillo pues definitivamente ¿qué es lo que voy a aplicar? mire lo que voy a aplicar y ahí me voy a detener ¿sí? ya apliqué mi tónico apliqué mi tónico ya este pude retirar todas las impurezas de mi rostro y voy a aplicar mi suero este suero por ejemplo que estoy utilizando yo es un suero de la línea Time Resort ya tengo 55 años ya voy un poquito para más y definitivamente el suero es el oxígeno el agua que necesita el rostro para poder repotenciar la hidratante que viene a continuación el suero es como por ejemplo cuando las personas se enferman ¿no? ustedes saben que estas personas cuando enferman que se yo con una harta deshidratación le ponen suero y a veces lo tienen alimentando con suero uno o dos días entonces el suero ¿qué hace? lo revive lo restaura le hace una limpieza interior porque quizás ha tenido algún tipo de crisis o un debilitamiento o algo entonces esa es la función del suero en nuestra piel que es el órgano más importante que debemos de cuidar ¿bien? miren cómo se aplica el suero para que ustedes tengan esta idea ¿no? solamente se hace ¿no? un clic se coloca en las zonas donde debe de colocarse donde nosotros vamos a poder ayudar a que si hay flacidez o están empezando las arrugas pues de esta manera lo utilice la manera correcta recuerde que cuando utiliza un suero no se masajea solo se da golpecitos ¿sí? un suero no se masajea porque es una noción cuando usted vea que es una noción que tipo gel entonces debe de tener ciertos tecleaditos ¿sí? no hay masaje ahí ¿ya? ahora vamos a aplicar el contorno de ojos en esta oportunidad estoy utilizando un contorno de ojos de la línea este Ultimate Life Ultimate Life mire cómo se aplica nuestro contorno de ojos solamente un clic suficiente como el tamañito de un arroz en los dos lados usted lo va a esparcir primeramente y luego va a hacer el masaje con el dedo anular ¿sí? antihorario antihorario ¿correcto? antihorario muy bien y luego va a mirar hacia arriba para poder dar unos pequeños tecleaditos ¿sí? en la zona de los párpados bien ahora vamos a utilizar después del contorno de ojos vamos a utilizar la crema hidratante Ultimate Life que esta crema exclusivamente va a hacer que mi rostro se reafirme y de esta forma ya que yo estoy bajando de peso con el Smart Shake pues recuerden que la piel aparte de recibir el antioxidante que es la stansantina que son las cápsulas de nutrición me va a ayudar por dentro pero la piel también a veces se puede soltar por eso es importante que cuando alguien baje de peso tenga que utilizar hidratantes sobre todo que tenga un buen una buena potencia en 200% de colágeno déjenme decirle que nosotros tenemos 200% de colágeno el 200% más alto que exclimamente trabaja con nuestras propias células número 2 tenemos ácido y alburónico tenemos botox tenemos células madres orgánicas superior a otro tipo de células entonces y todos los ingredientes que hacen que nuestra piel en la línea no veis pueda verse cada vez mejor mire cómo se aplica siempre debe utilizar un hisopo para poder no tener contacto con el producto y así no se mueran las moléculas recuerden que esto le va a durar un tratamiento de la línea no veis 90 días todos los días esa es la cantidad no eche mucho primeramente exparsa una vez que ha puesto los puntos y mire cómo va a ser sus masajes los masajes son de esta manera los dos dedos ahí tenemos el medio y el anular B grande B chica y B chiquita luego la B doble grande la B doble chiquita y la B doble más chiquitita recuerde que en la parte de la frente va en forma de plancha en la parte del mentón y en la nariz va de manera circular hay diferentes maneras de poder aplicarse realmente los masajes pero aquí el secreto para que el producto pueda penetrar en el caso de este hidratante o puede en el día o puede ser también una nutritiva en la noche recuerde que también hay que cuidar las arrugas en el cuello entonces mire cómo aplicamos este masaje esparciéndolo así y extendiéndolo puede comprarse usted también un reafirmante de cuello y escote también puede aplicar después su reafirmante bien entonces como usted puede ver aquí es necesario que el masaje sea siempre continuo tenemos una maquinita que no les he mostrado porque hay gente que no tiene el poder adquisitivo pero tenemos una máquina muy importante que es la Skin Pro Sonic esta máquina Skin Pro Sonic nos va a ayudar a que puedan tener 12.600 vibraciones en el rostro y los productos puedan penetrar de una manera mucho más eficiente y el efecto lifting pueda ayudarse con mayor efectividad es extraordinario bien entonces Skin Pro Sonic un masajeador que tiene tres accesorios que te ayudan a masajear que te ayudan a exfoliar el rostro si tienes una mascarilla o un exfoliante y también tenemos el limpiador es decir puedes utilizarlo con tu gel limpiador es extraordinario ese masajeador pero aquí hay un secretito cuando uses tu crema hidratante recuerda que debes de masajear mínimo dos minutos el producto tiene que penetrar una vez que ya penetró tú tienes que tener la seguridad de que ya absorbió no debe de quedar nada de grasa ya que nuestros productos son hidrosolubles ingresan a la dermis epidermis y tejido fibroso continuamos bien ahí está es muy importante tomarse ese espacio para poder nosotros realizar la buena aplicación de los productos bien muy bien ahora vamos al siguiente paso nosotros debemos utilizar ve este producto de acá este es un elixir ¿no? que es la prebase que nos va a ayudar a poder reafirmar el rostro es decir si hay arruguitas por unas 6 horas te va a estirar esa arruguita ¿la puedes utilizar todos los días? claro que sí porque tiene ácido hialurónico y tiene ingredientes que también te dan suavidad al rostro esta es una prebase que prepara precisamente el siguiente paso que viene a ser la base esta prebase es un gel se tiene que esparcir y mira solo con golpecitos espérate unos minutitos para que se pueda absorber antes de utilizar la base a tu rostro ¿bien? entonces mira como va a quedar tiene que absorber una vez que has esperado pues vas a empezar a utilizar es necesario que utilices dos accesorios para aplicar tu base no aplique de frente tu base con los dedos no mis amigos para eso están los accesorios para eso está la brocha que tenemos aquí que es para base y tenemos una esponja para poder darle poder matificar esa base ¿bien? entonces en esta oportunidad he elegido una base en la línea Jordani hay diferentes tipos de base hoy día vamos a recorrer rápidamente nuestro catálogo pero desde ya esta base es una de las mejores bases que tiene Ariflén ya que cubre las imperfecciones es decir tú vas a poder seleccionar diferentes tipos de bases hay bases con texturas más ligeras hay bases con texturas más gruesas ahora si tú tienes muchas manchas o como en el caso mío pues por ser postmenopáusica definitivamente pues ya pasé mi proceso hormonal ahora pues de toda manera como que salieron unas manchitas color café proceso del sistema hormonal y por eso es que utilizo una más más gruesa ¿no? en la textura así que siempre tienes que ver la textura y también tienes que ver el precio en cuestiones de base ¿ya? y te voy a enseñar las categorías más adelante ¿cómo la vas a utilizar? mira que importante es que utilices la brocha de la manera correcta siempre de arriba hacia abajo y luego después este proceso muy bien lo que tienes que hacer ahí es espacio ¿sí? muy bien de arriba hacia abajo ¿sí? ahí está de arriba hacia abajo esa motita es una motita muy pequeña y otra más grande ¿no? esta vez les he mostrado una pequeñita porque también la utilizo para el contorno de ojos ¿ya? entonces es importante también cómo vas a utilizar un corrector ¿no? o un o este una base que es una prebase también ¿sí? ahora mira están colocando una prebase de la línea de guan aquí en el rostro para poder tener la sombra con el color perfecto mire quiero hacer un alto aquí esta prebase de la línea de guan se utiliza porque hay personas que a veces tienen las sombras de sus ojos ¿no? la tienen oscura la tienen clara la tienen pálida la tienen amarilla entonces si tú quieres tener el color exacto es importante que utilices una prebase aparte que este tiene un primer ¿qué significa este? este producto que va a ayudar a que si hay arruguitas puedas tener un efecto lifting por unas 4 a 5 horas interesante ¿verdad? miren me fascina muy bien es diferente a un corrector de ojeras ahora mire el corrector de ojeras donde tiene que ir por eso es importante que estudies así se aplica el corrector de ojeras este es de la línea de guan tenemos también en la línea Jordana muy bien con tecle aditos ¿sí? nunca se jala esta zona tengan mucho cuidado esta zona es irrecuperable ahí está muy bien gracias Sida vamos a continuar ahí con la otra parte muy bien correcto ok ahora sí vamos a pasar a otro producto por ejemplo ahí me encanta esta paletita miren lo que tiene esta paleta tiene una sombra oscura que le va a ayudar a poder afinar el rostro si es que tiene es muy cachetona como yo ya ahorita usted va a poder ver mi proceso ya ahorita se le ve la cara bien redonda pero cuando yo empiece a aplicar con una brocha para eso es importante los accesorios amigos por favor entonces van a poder ver ahí que la brochita va a dirigirse primeramente al color oscuro para poder afinar ¿sí? en el caso mío mi frente está muy bien mi mentón también solamente que mis cachetes son muy gorditos entonces yo necesito bajar y afinar esto inclusive un poco también afinar mi nariz porque tengo la nariz aguileña entonces aquí vamos a poder ver el color oscuro con una brocha aparte ¿sí? de preferencia siempre tienen que utilizar la brocha abanico para esto es muy importante la brocha abanico pues te ayuda a poder marcar mejor el rostro cuando quieras tú diseñar algo bien tenemos en el centro que es este el iluminador y el otro es el rubor vamos a ver el proceso bien ahí está esta brocha hoy es fabulosa usted tiene que para poder marcar bien el rostro y poder afinarlo pues tiene que ser esta plumilla tiene que ser precisamente este producto esta brocha ¿ve? miren estoy oscureciendo cada uno tiene que ir ver el marco de su rostro yo por ejemplo vi este marco usted mire el catálogo va a ver ahí varias caritas y va a ver ahí que el mismo el mismo catálogo le enseña ¿ya? ahí está muy bien mire como Ida se está aplicando su producto sí con el abanico ¿eh? no necesitamos expertos profesionales esto es algo sencillo algo que tú lo puedes hacer en casa no necesitas la ayuda de nadie simplemente medianamente pues el accesorio te ayuda mira que maravilla como el accesorio ayuda no ahí estoy poniéndole ya el rubor hacia arriba pero viene a continuación el polvo el polvo suelto así que ese polvo suelto ¿por qué lo uso? soy una mujer de cincuenta y tantos años ya tengo mis arrugas por lo tanto es importante que yo utilice polvo suelto y cuando utilice polvo compacto y hay arrugas recuerden que cuando se va de frente usted con el polvo compacto y directamente aplica con esa brochita usted si tiene arrugas se rellena eso entonces la estética va a quedar no muy favorable ¿sí? por eso es que utilizamos mucho el polvo suelto y también recomendamos cuando utilice su polvo compacto si no tiene un polvo suelto utilice nuestras brochas las brochas que tenemos son brochas especialmente trabajadas para el buen cuidado y también el cuidado de algunos gérmenes que a veces se acumulan miren ahí está muy bien ya terminé de hacer el marco voy a hacer un retoque más para que pueda absorberse el rostro ya que también la base lo deja a veces un poco grueso el rostro entonces el polvo ayuda ahora vamos a utilizar después del polvo las perlas giordani estas perlas se pueden utilizar miren estas perlas chicas se pueden utilizar como rubor se pueden utilizar como sombras yo lo estoy utilizando no como rubor porque ya ya tengo mi rubor lo estoy utilizando como un abrillentador para verme un poco bronce para darle un poco más de color aparte que me va a dar luminosidad así que lo puedo utilizar como sombra como rubor o para verse bronceadita ¿sí? muy bien ok ya le di un toque de satinado y voy a utilizar esto que está de moda por ejemplo este producto me encanta porque es un iluminador con color es diferente al iluminador blanco este es en barra súper sedoso me encanta me ayuda a afinar un poco más mi nariz ahí está tienes que esparcirlo con tu mano con mucho cuidado siempre porque si te pones en exceso no se te va a ver bien ¿correcto? no se va a ver muy natural muy bien una vez que hemos utilizado ya esto mire aquí tenemos mire bien esto por favor aquí tenemos ya el proceso el trabajo del marco que es nuestro rostro realmente las personas se pueden ver mucho mejor si empiezan a utilizar un buen diseño en sus cejas usted sabía que si hay un buen marco en el rostro es a través perdón de las cejas las cejas tienen que estar bien diseñadas y nosotros tenemos aquí varios productos usted puede ver ahí un cuadradito ¿sí? que está en esto compacto donde tenemos un gel que lo ayuda a tener que sea prueba de agua tenemos también tipo rímel ¿no? que también peina y le da color a tus pestañas y tú tienes mucho cabello perdón mucho cabello en tus cejas y también tenemos el otro que es un gel también a prueba de agua que te da color y definitivamente tú puedes elegir hasta un lápiz cualquiera de estos accesorios puedes utilizarlo yo por ejemplo lo utilizo todos miren miren cómo lo hago primeramente me aplico el color me gusta variarlo porque hay un color oscuro y uno claro y a mí no me gusta muy oscuro a pesar de que tengo mi cabello bastante oscuro luego después me gusta espesarlo ¿no? hacerlo así tipo gatuna hacia arriba muy bien pero como no tengo muchos pelitos a los laterales miren lo que voy a usar mi lápiz mi lápiz me ayuda a hacer la colita en esta parte ahí está mi lápizito me ayuda a hacer la colita definitivamente pues no se van a salir mis cejas ¿por qué? porque todos los productos que estoy poniendo aquí son a prueba de agua ¿sí? ahora vamos a las sombras aquí tenemos una paleta de sombras pero esta paleta se forma porque tú compras sombras accesibles imantadas compre el accesorio y vas a colocar las sombras que tú quieras te das cuenta tienes esa elección para poder elegir mejor las sombras bueno estoy diseñando primeramente un color base recuerde que siempre debe de haber un color base ¿correcto? ahí va a salir el color exacto que tú querías porque ya aplicaste en la prebase muy bien ahora estoy aplicando hacia la parte superior un color dorado bellísimo ¿sí? mira yo he elegido mis propios colores así que elige esas sombras imantadas ahí está ya apliqué esto ahora voy a utilizar dos colores un color oscuro rosado bien oscurito y luego un borgoñita bastante claro uno mate y uno satinado ahí va el mate ahí va el mate y luego después vamos a hacer la colita con el satinado bien más adelante vamos a ver el acabado te das cuenta entonces ya sabe compra tu estuche y compra para ese estuche que ya viene también con su accesorio pues puedes ir identificando el color que quieras ahora vamos a utilizar mira acá los delineadores de ojo a prueba de agua y el lápiz a prueba de agua todo es a prueba de agua ¿sí? me encanta esta plumilla es bien delgadita a mí me fascina ¿sí? ¿por qué? porque ya apliqué las sombras eso va después muy bien mire cómo se aplica si se da cuenta va armando el color luego aplico mi delineador de ojos en la parte inferior a prueba de agua esto es exclusivamente para gente que a veces tiene sensibilidad en los ojos o es alérgica a un lápiz prueben esto es extraordinario ¿ya? me encanta porque si eres alérgica pues aquí está tu producto a prueba de agua te metes a una piscina con este maquillaje no se sale ¿bien? ok ahora vamos a utilizar nuestro delineador pero previo a esto miren que ahí tenemos un exfoliante para los labios ¿por qué tienes que utilizar este exfoliante para poder darle mayor volumen a tus labios? miren aquí el tamaño de mis labios ¿ya? mírenlo por favor aplicándome este exfoliante de labios miren como voy a voy a tener un mayor grosor en mis labios y ya se va a formar la forma de mis labios con un masaje de un minuto en forma circular veamos esto mira como tienes que hacer el masaje ¿por qué? porque cada vez que utilizamos labiales mate a prueba de agua pues nosotros tenemos ese problema ¿no? tenemos el problema de que nuestros labios necesitan mira ya están marcados ¿ve? mi labio ya está marcado está más inflamadito le ha dado un poco más de volumen y ahora voy a aplicar uno de los labiales favoritos que yo tengo el color nude ¿sí? cuando oscurece mucho los ojos es importante un color nude ¿no? bien entonces yo lo matizo puedo utilizar dos colores un color más oscuro encima uno más claro de la misma línea no hay ningún problema este es a prueba de agua ¿bien? de larga duración ¿sí? de larga duración mucha gente me dice ida y se sale bueno hay unos intransferibles que no se salen esto si comes un pollo a la brasa definitivamente que lo vas a arrastrar ¿no? pero es de larga duración ahora vamos con la máscara en cuestiones de máscaras chicas y chicos déjenme decirles que ustedes tienen la elección para poder utilizar las máscaras ¿no? por ejemplo esta es una máscara de la línea Jordani ponga atención en esto esto me encanta ¿por qué? porque siempre perdemos pestañitas ¿verdad? entonces esto ayuda a que las pestañas crezcan con un volumen a un 25% es decir le estás dando vitamina a las pestañas hay otras que tú vas a encontrar en el catálogo que te voy a mostrar que tienen diferentes funciones pero siempre deben de rizar rizen ¿no? con sus sus pestañas y de esta manera apliquen el producto que viene a ser la máscara de pestañas ¿ya? ahí estamos casi terminando miren ya estamos casi con este acabado miren cómo quedan las pestañas ¿se da cuenta? miren cómo queda así debe de quedar ¿sí? y eso que ni siquiera me he aplicado rizador ¿eh? pero miren también la forma de las cejas cómo están quedando ¿no? se ven muy natural bien ahí puede ver usted el tamaño de los labios los accesorios que definitivamente son de Oriflame ¿sí? ahí tenemos todo el juego de accesorios collar aretes ¿no? y todo un maquillaje bastante natural ¿bien? aquí y terminamos con este producto este producto va a ayudar a que el producto por ejemplo si mi sombra no es a prueba de agua se convierta a prueba de agua y para eso tenemos este producto que lo convierte a prueba de agua y también tiene la tecnología Fresh Fix y va a ayudar a que el producto tenga mayor y larga duración ¿sí? muy bien y va a controlar muchísimo el sudor mire cómo se aplica muy bien ya terminé todo mi maquillaje y ya se maquilló muy bien ya está esperamos unos minutitos y luego después el producto queda así ¿no? de regio el producto realmente para nosotros poder hablar de esta industria a mí me apasiona porque yo todo lo que utilizo es de Oriflame ¿no? utilizo los aceites utilizo el producto antes de poder aplicarme la plancha ¿no? al cabello y evitar pues que se dañe usted tiene que utilizar también el wellness ¿no? ahí estoy con mi wellness también mostrar tomando no solamente viéndome bien por fuera sino también viéndome bien por dentro y mi meta es seguir bajando de peso ¿no? y de esta forma pues cuando uno baja de peso también bajas un poco ¿no? tu edad pero tienes que cuidar mucho tu rostro para que siga manteniéndose firme ¿no? y los años no pasen por ti bien entonces ahora sí vamos a nuestro catálogo el catálogo que todos estamos esperando y que precisamente este catálogo nos va a permitir a nosotros poder conocer más lo que hemos utilizado bien amigos entonces hemos tomado este tiempo para ustedes y vamos ahora sí a recorrer nuestro catálogo si ustedes tienen preguntas y ustedes quieren hacer su maquillaje así déjenme decirle yo no soy profesional yo no soy cosmetóloga solamente soy aficionada nada más aficionada porque la pandemia a mí me obligó a ser aficionada tuve que aprender a cepillarme el cabello tuve que aprender a plancharme el cabello tuve que aprender a maquillarme tuve que aprender a hacer muchísimas cosas por el bien de mi negocio y yo quiero que tú también aprendas todo esto que yo he aprendido y que tengas también esa esa gran ventaja de poder conocer mejor tu producto bien entonces ahora sí un momentito vamos a ir a nuestro catálogo si un ratito por favor vamos a agrandar nuestro catálogo un momentito ahora sí vamos a recorrer nuestro catálogo y nos vamos a detener en algunos productos que definitivamente ustedes me imagino que estarán con toda la curiosidad y dónde lo encuentro y cómo lo tengo que utilizar ¿verdad? yo imagino que estarán con esta idea de poder utilizar más el producto y cómo poder ver más la variedad ¿bien? entonces ahora sí un momento por favor si tienen preguntas me las pueden hacer no tenemos ningún problema ¿sí? pues háganme las preguntas que ustedes crean conveniente el día de hoy muy bien entonces ahora sí revisamos nuestro catálogo ya lo tenemos aquí esta es la portada me encanta porque tiene una fragancia más en Oriflame déjenme decirle que en cuestiones de fragancia pues nosotros tenemos una gran ventaja amigos cada minuto Oriflame vende en el mundo una gran cantidad de fragancias cada minuto cada minuto son 62 países más 4 países más ya somos 66 países donde está Oriflame no es cualquier producto ¿bien? entonces aquí podemos ver esta portada vamos a perdón no se me fue un cincito ahí están tenemos la portada y vamos a recorrer nuestro catálogo recuerde que en fragancias nosotros tenemos cuatro categorías en primer lugar las categorías que nosotros tenemos es la categoría Eudotoliet que viene a ser una duración de cuatro horas a más de acuerdo al pH ¿no? de su piel tenemos el Eudotoliet que dura seis horas a más tenemos el Perfum y tenemos también la colonia el Perfum dura de ocho horas a más la colonia dos horas a más aproximadamente por eso es que usted tiene que ser consciente de lo que está ofreciendo a su cliente pues su cliente le puede decir oye pero me dura solo cuatro horas así es es un Eudotoliet haz tu retoque nuevamente o cambia por otra fragancia porque tenemos esa facilidad eso es lo que me encanta a mí de la perfumería de Oriflame que si compro un Eudotoliet hoy en la mañana pues estoy aquí en casa quiero ponerme una fragancia más fresca después de cuatro horas ya me estoy yendo a la oficina entonces quiero algo más reservadito y aquí en la noche tengo una cita con mi marido y resulta que quiero algo más romántico algo más apasionado algo más excitante entonces de esa manera pues puedo utilizar mi fragancia y eso es lo que a mí me encanta por eso es que cuando alguien te diga por qué la cantidad de horas pues ya tienes una base para poder dar a conocer tu producto aquí tenemos delineadores a prueba de agua recuerde que hay una promoción por favor considérela ya un delineador de ojos a sólo 12.90 por la compra de esta promoción bien y también tenemos lo importante la exfoliación de nuestro rostro que fabuloso un nuevo producto y lo que me encanta es que las semillas son totalmente originales y esto va a ayudar a que usted siempre tenga una limpieza de cutis profunda esto se debe utilizar por lo menos dos veces por semana y recuerde que cuando utiliza una exfoliación en el rostro acá hay un tips para ustedes cuando ustedes utilizan una exfoliación debe hacerlo de preferencia en la noche amigos porque y no debe de exponerse por lo menos en dos días al sol ni a la playa ni a la piscina nada que lo exponga al sol porque el producto regenera células y lo hace cada vez un poquito más débil lo blanquea el rostro y usted se puede quemar o de lo contrario puede oscurecerse este no se da cuenta y está utilizando de una manera incorrecta nuestros productos bien me encantan las semillas originales porque son de arándano orgánico rescatado de la industria de jugos bien entonces es totalmente vegano los talcos que importante poder hablarle a usted de los talcos mis talcos son diferentes a otros talcos por una razón importante son micropulverizados escuche bien son micropulverizados es decir la textura de mi talco va a ingresar a la dermis epidermis y tejido fibroso va a alimentar sus células imagínese todos los ingredientes orgánicos que tiene mi talco increíble increíble una persona de piel morena o muy oscura que utilice un talco que se yo en el brazo que va a pasar se va a ver veteado si fuera de otra marca pero como la textura de aquí es micropulverizada se va a sentir cómoda va a tener buena apariencia no va a vetearse en sus manos por eso es importante que ustedes marquen la diferencia de los productos que tenemos a comparación de otros productos que son naturales pero no son orgánicos ni tampoco tienen la tecnología científica de ser micropulverizados por eso es importante poder vender de la manera correcta para el buen consumo esta esponja con carbón es una esponja especialmente ¿no? para que ustedes puedan utilizarlo con un gel de ducha o un jabón en barra fíjense que nuestro jabón en barra yo les voy a dar un secreto nuestro jabón de verdad ustedes han visto que muchos jabones se ponen gelatinosos y de verdad no son muy estéticos ¿no? en su en su baño pues entonces aquí el jabón le va a durar así miren hasta una pepita miren así se queda de chiquitito una pepita usted le saque el jugo a este a este producto que nosotros tenemos pruebe nuestros jabones en barra y si va a utilizar un gel de ducha pues haga que tenga mayor duración y utilízelo con esta esponja pero le doy un tips con esta esponja no la ponga con agua caliente si usted la pone con agua caliente por la misma textura orgánica que tiene este producto ya que no es un plástico que normalmente usted compra una esponja de plástico ¿no? de poliuretano no aparte esto tiene una textura especial que cuando absorbe el calor esto baja su volumen por eso que muchas personas mejor si van a utilizar una ducha en calor por favor compren una esponja más gruesa pero no la utilicen esta porque lo primero que va a pasar es oye ¿qué pasó esa chichera? no no es que esta esponja no tiene al 100% el plástico poliuretano si no tiene un plástico especial orgánico es muy importante ¿no? es 50% material reciclado ya reciclado por eso no permita que le hagan la devolución eduque bien a las personas que están teniendo la compra del consumo de estos nuevos productos ¿qué más tenemos aquí? por ejemplo aquí tenemos gel de ducha tenemos un paquete buenazo mire todo lo que puede utilizar ¿sabe qué? esta fragancia que usted ve acá mística utilícele después de la ducha ¿cómo va a ser? mire su tratamiento utilice el gel de ducha con esponja con esponja paso número correcto y luego después va a utilizar usted recuerda que este gel de ducha es exfoliante también ¿sí? y luego después seca su cuerpo y aplica la loción de cuerpo en todo su cuerpo en todo su cuerpo porque usted lo va a alimentar lo va a tonificar una vez que ya usted lo tonifica ¿no? este va a utilizar el talco puede utilizar el exfoliante también ¿sí? puede utilizar el exfoliante ya para el rostro que es esa parte ¿sí? pero puede hacer un proceso de tratamiento corporal como le estoy enseñando esta es la línea Love Nature que es un tratamiento exclusivamente para piel graso ¿pero qué tipo de piel? personas jovencitas ¿no? por ejemplo una persona de 40 años 35 años que tiene acné o exceso de graso tiene que utilizar la línea NoVeis una línea que luego les voy a decir más adelante es importante utilizar este accesorio chicos importantísimo ¿ya? gel de duchas con buen precio extraordinario un jaula sustentable también con las fragancias déjeme decirles que estas fragancias corporales aplíquenlo en todo después de la ducha con los polos abiertos deje que el producto actúe de una manera súper rápida amigos que pueda actuar de una manera súper rápida el producto ¿bien? muy bien un momentito algo que está haciendo bullita acá es esto muy bien continuamos en el caso de la colonia pues les tengo un tips también importante importante por ejemplo si usted deja abierta la colonia de un día para otro dos tres días la fragancia pues ustedes no lo crean porque es libre de alcohol sigue permaneciendo y recuerde que usted está tonificando su cuerpo ¿para qué? para poder evitar la celulitis y para poder preparar el cuerpo para que pueda entrar la crema corporal es muy importante pruébenlo y ustedes van a ver el secreto de este producto va a ayudar a que usted tenga celulitis y las que están bajando de peso necesitamos utilizar nuestra loción corporal y también nuestras cremas corporales y si quieren bajar más de peso las cremas anticelulíticas que van a venir más adelante bien tenemos acá cremas corporales fabulosas todas son buenísimas todas son orgánicas tenemos de coco tenemos también de avena que es fabuloso y tenemos aquí los jabones con un 40% de descuento el precio realmente es bastante razonable bastante competitivo también y con grandes ventajas que no tiene sustancias químicas vamos a tener aquí mascarillas tanto para el rostro gel de ducha usted va a poder elegir los geles de ducha más adelante le voy a explicar cómo utilizar la tansantina más fragancias más fragancias me fascinan cuando alguien me dice Ida cuál es la mejor fragancia que tú recomiendas pues déjame decirte que todo va a estar de acuerdo al perfil de la persona por ejemplo cuando tú veas las fragancias de Oriflame fíjate que por ejemplo aquí cómo es la personalidad de cada uno hay personas que no les gustan que el aroma sea muy excitante muy apasionado si no quieren algo más suavecito más leve menos floral entonces menos dulce más ácido entonces esto va a depender mucho de la personalidad y también del lugar donde uno se presente entonces aquí te ayuda un poquito si la persona es más ejecutiva si la persona por ejemplo lo quiere usar en la playa qué fragancia debe utilizar fíjate la vestimenta es muy importante que te fijes la vestimenta por ahí te doy un alcance para que tú sepas en qué momentos lo debes de utilizar muy importante eso ese es el tips que te doy para que puedas ver cómo recomendar las marcas recuerda que esta fragancia que tenemos acá es una de las fragancias que la tapa está revestido bañado en oro 24 es de lujo es riquísima este es un perfume que dura más de 8 horas por eso que mira el precio también es muy importante que veas el precio más de 8 horas y me encanta porque tiene puede tener mayor duración si tú quieres puedes utilizar una loción corporal del mismo aroma giordani para que puedas tener un tips de mayor y larga duración en el aroma y también tienes una crema corporal vale la pena tener que comprarse esos 3 productos que tú puedes ver acá de la línea giordani y de esta manera pues te pueda durar un promedio de 14 horas a 16 horas con todo el aroma es extraordinario porque estamos contando ahí las horas de duración de la crema corporal y del spray corporal como se utiliza después de ducharse cierras los poros con el spray corporal y luego aplicas la crema y luego los retoques de la fragancia fabuloso aquí tenemos un potenciador también que ya viene con la base mire que interesante viene con serum es decir el serum es un efecto de estiramiento que hace que la piel pues se vea libre de arrugas es fabuloso imagínate este producto más también los productos que son la prebase pues cada vez se van a ver con un maquillaje bastante joven como el que yo le he mostrado al inicio bien aquí tenemos las brochas aprovechen las perlas jordani que yo he utilizado si aquí están las perlas jordani si ahí pueden utilizarlo ustedes como bronceadores como sombras no o como rubor bien aquí tenemos por ejemplo otra base esta base va de acuerdo a tu tipo de cutis siempre lee los contextos de nuestros productos bien yo recomiendo por ejemplo esta base que es con gotero especialmente para piel normal y para piel que esté exclusivamente grasa o mixto a grasa ya pero si es seco mixto a seco no es recomendable aparte que la textura también es bastante liviana si tiene manchas no te va a ayudar mucho bien pero hay gente que no tiene mancha es decir le gusta verse mucho más menos cubierta porque definitivamente pues ese es su tipo de piel bien cuestiones de máscara la dejo a tu criterio cuestiones de manicure también aquí está el lápiz de cejas aquí puedes comprarte un set también de sombras aquí tenemos un delineador por ejemplo cajal con la punta mucho más gruesa que es lo que está de moda en este momento y tenemos también los esmaltes que recuerden que hay esmaltes con sustancias químicas que si dañan las uñas pero nuestros esmaltes definitivamente tienen una tecnología que hace que tus uñas respiren es decir hace que el producto pueda trabajar ¿no? siempre hidratando las uñas bien utiliza un kit esmalte que es libre de acetona luego más accesorios estas almohadillas bambú nos ayudan a poder tener una rutina de belleza y hacer una limpieza mucho más profunda cómprenla es extraordinario este producto bien en este caso también la podemos utilizar ¿no? para poder en este caso bueno si son reusables ¿sí? pero recuerden que una vez que se utiliza lávenla y luego después ¿no? la pueden volver a utilizar aquí está el kit esmalte que yo utilicé de la línea de Iguan con precio súper especial aquí tenemos una base por ejemplo una base buenísima esta de aquí es extraordinaria porque es una base que correctora me fascina por ejemplo esta todavía no la he usado pero una próxima la voy a utilizar ¿no? es un producto especialmente para personas de cutis mixto a graso personas que a veces sudan demasiado o transpiran ¿no? esta es una base en barra que debe utilizarse con una esponja ¿sí? primeramente ustedes van van demarcando con una brochita van estilizando y luego una esponja para que esta tecnología de extrema cobertura pues puede ayudar a la sudoración también ¿no? mayormente la textura es buenísima un cutis mixto sería extraordinario pero recuerden que siempre deben utilizar un tratamiento previo bien aquí tenemos un corrector de a prueba de agua ¿no? uno nuevo miren extraordinario el anterior que le he mostrado es antiguo y no es a prueba de agua así que aquí cada vez tenemos más productos a prueba de agua este iluminador también es extraordinario que está aquí en forma de gotero este este es mejor que la sombra por ejemplo acá yo le he aplicado la sombra ¿no? el iluminador en polvo ¿no? pero desde ya miren ya tenemos una prueba de agua y el polvo compacto bien fabuloso aquí también tenemos una máscara para pestañas aquí usted puede ver ¿no? la necesidad de cómo poder arquear las pestañas aquí está para las cejas el kit de esmalte muy bien todos los accesorios y tenemos los labiales acá tenemos un labial que es líquido ¿sí? retracting me encanta siempre utilizarlo con un delineador y comprar un esfoliante de labios cómpreselo se lo recomiendo porque siempre a veces los labios se resecan ¿no? ya sean por problemas fisiológicos o se resecan muchas veces porque utilizamos labiales mate de larga duración por eso es importante el esfoliante yo lo recomiendo ¿ya? ¿qué más tenemos acá? tenemos esta crema que es una crema de día y de noche imagínense hay gente que le encanta utilizar cremas que solamente tengan una crema haga doble función pero déjenme decirme que esto no va a ser el rellenado de arrugas pero sí le va a dar la hidratación la luminosidad que usted necesita y de esta manera hidratar el rostro claro que sí le va a prevenir arrugas pero si usted tiene muchas arrugas usted tiene que pasar a la línea no veis ¿bien? tenemos aquí estas líneas que es proséuticas de la línea no veis en este caso la línea no veis en la línea proséutica ponganle mucha atención en esto por favor la línea proséutica así como se menciona es una de las líneas que se utilizan como un adicional al tratamiento que usted está usando ¿correcto? que quede muy claro esto mis amigos es un adicional al tratamiento que usted tiene que usar usted tiene que usar en otras palabras un tratamiento de putz cual sea el que esté utilizando de acuerdo a su poder adquisitivo pero si usted quiere una recomendación de mi parte alguna mayor inversión que es 2 soles 50 diario o 3 soles diarios de un tratamiento de la línea no veis y para los hombres de 2 soles diarios de un tratamiento para verse más jóvenes también entonces la línea no veis para mí es lo máximo es la mejor recomendación es la mejor inversión para personas de 23 años hacia arriba donde ya pueden utilizar los tratamientos no veis así que esa es mi mayor recomendación pero la línea proséutica es un tratamiento que va encima del tratamiento habitual que usted utiliza ¿cuál es el tratamiento habitual? limpiador tónico o un micelar si usted compra un micelar escuche bien este concepto micelar significa que es limpiador y tónico a la vez pero hay gente que solamente compra la crema limpiadora y luego quiere comprar su tónico luego utiliza su contorno de ojos su suero y luego su hidratante ese es el proceso ¿ya? entonces la línea proséutica necesita que usted tenga todo eso ¿por qué? porque es un repotenciador por ejemplo voy a explicarles aquí tenemos ponga atención por favor ya aniré a todas las líderes que quieren ser diamantes ya confesaron soy diamante ¿ya? tenemos ahí a Neidy tenemos ahí a varias que han confesado que son diamantes entonces los diamantes tienen que trabajar con productos élites por ejemplo estos productos élites a mí me fascinan ¿por qué? porque es la línea proséutica una línea que te hace más puntos pero que te da mayores resultados si la gente te dice en 90 días oye me encantó me han dicho que me veo más joven perfecto entonces ¿qué tiene que usar? por ejemplo estas ampollas se utilizan todos los días una ampollita la mitad para la mañana y la mitad para la noche esto te tiene que durar siete días ¿cómo lo utilizas? escúchame bien vas a limpiar tu rostro después de que limpies tu rostro vas a aplicar la mitad de esta ampollita ¿ya? no te preocupes pero hay que reventarlas tienes tu accesorio y el accesorio la revienta la ampolla y luego también tienes tu accesorio para sellar la ampolla tranquilo tranquila ¿correcto? entonces aplica la mitad de la ampolla ¿qué te viene? te falta el suero te falta el contorno de ojos ¿y qué te falta? la crema de día si es en el día en la noche reemplazas la de día por la de noche con todo el proceso que te estoy enseñando ¿bien? ahora sí vamos a otro producto en la línea Proceuticals durante toda esta semana solo puedes utilizar la ampolla nada más no me utilices todavía la mascarilla facial ¿no? de biocélulas no la utilices todavía la siguiente semana ya puedes utilizar esta mascarilla ¿correcto? la puedes utilizar una vez a la semana ¿bien? pero mientras tanto mientras utilices ampollas todavía es de preferencia no la mascarilla ahora otro producto más de Proceuticals mire este producto es un adicional vuelvo a repetir esta es una solución con vitamina C al 10% por ejemplo viene encapsulado ¿qué significa esto? que solamente tienes que dar un toque y es suficiente para poder esparcirlo esto te debe durar una semana cada frasquito debe durarte una semana y aquí te vienen cuatro frasquitos ¿sí? te vienen cuatro frasquitos ¿qué significa esto? de que tú lo debes utilizar de la siguiente manera esta es una tecnología Fresh Fix la vitamina C va a hacer que tu piel definitivamente tenga un tono uniforme y radiante por ejemplo si estás usando una crema quitamanchas más este producto adicional que va a emparejar el rostro va a salir pero radiante esto es muy interesante y si estás tomando la stansantina con mayor razón porque tiene cinco veces cinco mil veces más en vitamina C entonces mis amigos esto de aquí que es externo para el rostro te va a ayudar y la stansantina te va a ayudar para la parte interna ¿qué resultado vas a tener probado científicamente que tu piel va a estar más luminosa con más vida 97% y reduce la apariencia de manchas en un 85% más el tratamiento de venado que puedes estar utilizando o puedes estar utilizando el tratamiento de la línea de Novage pues entonces imagínate cómo te va a quedar esto ¿sí? entonces muy importante que sepas cómo poder utilizar este producto que solamente es un producto que se utiliza atención en la noche es nocturno tratamiento intensivo solo nocturno de cuatro semanas ¿bien? solo de cuatro semanas entonces de esta manera lo vas a aplicar ¿cómo? a ver vamos a vernos en pantalla mira tu limpiador ¿correcto? después de tu limpiador que sigue la vitamina C ahí está dos golpecitos o tres golpecitos y les pasa recuerda que un tubito te debe durar siete días y los cuatro tubos un mes ¿correcto? entonces después de tu limpiador viene ¿qué? la vitamina C ¿qué viene? ¿qué te falta? ¿qué me dice ahí? a ver ayúdenme el suero ¿qué más te falta? el contorno de ojos y en la noche ¿qué te falta? tu nutritiva listo a dormir todos los días en la noche pero ¿qué pasa? si estás usando ampollas no tienes que terminar primeramente tus ampollas tienes tu primera semana de ampollas ahora vienes con tu siguiente semana de vitamina C para emparejar tu rostro y para verte mucho más joven ya no ya todavía no lo he utilizado recién voy a hacer pedido en este catar ¿bien? y se los voy a traer para la próxima ¿qué más tenemos aquí? por ejemplo quiero que sepas que en la línea no veis aquí vas a poder ver y tienes una guía de la línea no veis mire cuando usted venda línea no veis sea responsable por favor sea muy responsable porque cuando usted vende esta línea usted tiene que entender de que la responsabilidad va y la continuidad de un cliente depende de ti depende de ti porque si tú le estás dando un tratamiento tú tienes que seguirlo tienes que llamarlo ya compró un paquete de 429.90 tú has ganado más de 130 soles por esa persona y esa persona este paquete se le termina ¿en cuánto tiempo? 90 días entonces ya antes de que termine ella tiene que continuar si está en el proceso menopáusico y ha utilizado la Time Restore porque la Time Restore es exclusivamente para personas pre antes de la menopausia durante la menopausia o después de la menopausia ¿ya? esta línea la puede utilizar solo mujeres ¿bien? entonces las personas que tienen manchas color café y así y todas las descripciones las pueden ver en la guía wellness amigos ¿bien? entonces aquí tenemos un set especial ¿no? y si tú te haces socio pues los compras con mayor razón menos el 25% ¿bien? acá tenemos más productos por ejemplo cuando la piel aquí tenemos el Skin Relief mire bien el Skin Relief que tiene un valor de 499.90 pero ese precio es bien merecido ¿saben por qué? es una inversión de 4 soles 4 soles todos los días por 90 días ¿para quién? piel rosácea piel alérgica piel sensible ¿sí? ese tipo de piel entonces la piel rosácea es una piel muy especial y usted tiene aquí un tratamiento exclusivamente para ese tipo de personas yo por ejemplo tengo a mi amigo que es el Pastor Ruiz Honores y él siempre da su testimonio de que este producto le ha ayudado a evitar cualquier cáncer a la piel porque él tenía la piel demasiado delicada entonces me decía Aida ¿por qué cuesta tanto? bueno la verdad es que cuesta tanto uno porque no solamente te va a ayudar a eliminar el proceso de rosácea sino que también vas a eliminar las rugas te vas a ver mucho más joven y mucho más guapo de lo que eres entonces desde ya verte 10 años menos pues es una gran inversión para ti y a ti te encanta cuidar tu imagen no solamente esto sino que tiene células madres tiene ácido no este ácido hialurónico tiene botox tiene el 200% de regeneración de células te vas a ver regio al ver el testimonio su esposa que creen que hizo su esposa también compró su paquete ella no es de piel sensible pero ella utilizó otra línea parece mentira pero cuando tú le dices a la persona cómo se va a ver las personas definitivamente que le encanta el cuidado de su piel hacen la mejor inversión esto amigos se arruga y este es un órgano que tú tienes que cuidar desde ahora tú haces inversiones por casas por carros por tus hijos haces tanto sacrificio pero nunca haces sacrificio para tu vida ¿quién va a cuidar por ti? lo que me encanta de la esposa es que no solamente empezó por la belleza también le se ayudó a la nutrición y de esto ahorita vamos a venir a hablar porque es muy importante que tú lo sepas ¿bien? entonces si así vas a tener tratamiento para hombres tratamiento para imperfecciones que es exclusivamente para piel grasosa aquí tenemos por ejemplo el ácido salicílico extraordinario aparte de que la persona puede tener cutis graso ¿no? con imperfecciones pues se va a ayudar un montón ¿bien? y también tenemos la crema de manos una crema exclusivamente para eliminar manchas y arrugas imagínate no solamente es tu rostro sino también son tus manos es la buena presentación tuya ahora hay un tratamiento para personas que quieran entrar al mundo también si no tiene mucha economía para gente joven usted puede ver acá un jovencito utilizando la línea WANTS ¿no? la línea WANTS es una de las líneas que ayuda a poder calmar este cualquier deshidratación de la piel la va a tener mucho más fresca a mí me encanta la línea WANTS ¿por qué? porque esto me ayuda mucho a tener una limpieza mucho más profunda pero la verdad es que no es mi línea ¿sí? la uso solamente como limpiador en algunos casos pero si se las doy a mis hijos ¿por qué? porque es un producto vegano que ellos lo van a poder utilizar si tienen piel rosácea son sensibles es extraordinario porque es vegano no tiene nada de ingredientes químicos pero no hace el rellenado de arrugas no hace efecto lifting ni nada solamente es ultra hidratante ¿qué significa esto amiguitos? que le da agua a su piel y eso es lo que se necesita los jóvenes necesitan esto 14, 12, 15, 16, 20 años cuando ya tienen 22, 23 pues hay que cuidar la piel ¿no? con otros tratamientos si hay arrugas con mayor razón ¿sí? muy buena línea para poder iniciarse para hacer su tratamiento de cutis en casa en hogares hacer demostraciones utilicen la línea WANTS ¿no? bien ok ahora vamos a la línea Love Nature que usted ya sabe la línea Poor Skin mucha gente me dice mi hijo tiene acné tiene 15 años tiene 12 tiene 20 tiene 30 Poor Skin son 5 productos amigos en la línea Poor Skin que hay que utilizar ¿sí? 5 productos mire bien tenemos la mascarilla tenemos el exfoliante ¿sí? tenemos la mascarilla también con carbón negro y tenemos también ese SOS que ayuda a que cualquier granito vaya desinflamando y no se infecte ¿sí? tenemos la matificante y el tónico junto con el limpiador diario así que aquí hay que exfoliar cuando hay problemas de acné exfoliar de preferencia una vez por semana aplicar la mascarilla una vez por semana y aplicar también la mascarilla peel off una vez por semana y todos los días con su limpiador con su tónico con su SOS y encima su matificante para reducir grasa el ácido salicílico que tiene la línea Poor Skin es extraordinario y esto está dermatológicamente comprobado amigos ¿sí? entonces yo los quiero invitar a nuestro taller por ejemplo nosotros tenemos talleres de productos en vivo si quiere probar pues coordine ahí con la red de Diamantes a Más o la red 3 en 1 para que usted pueda probar nuestro producto ¿bien? entonces seguimos recorriendo aquí tenemos exfoliantes tenemos diferentes tratamientos me gustaría como tarea que usted lo vaya revisando los accesorios buenísimos me encantan desodorantes mire me paro aquí para poder decirle que nuestros desodorantes son exclusivamente para aquellas personas alérgicas personas que a veces y están hartos hartos así se lo digo porque tengo tantos testimonios de personas que los desodorantes de otra marca que son químicos y tienen triglosan que es un antimicótico potente que daña las células pues déjeme decirle que este producto pues le va a evitar que las blusas se quemen con ese olor oxidado que tenían antes de otros productos que utilizaban le dejaban marcas en las blusas le dejaban heridas mucha sensibilidad le dejaban también una parte oscura en la parte axilar que se veía antiestético no use otras marcas por favor empiece a utilizar estos desodorantes que le van a eliminar por el lapso de seis meses consecutivos si su pH en sudoración u olor es del 100% por lo menos el 70 a 60% eso es bastante bastante para usted eso es lo que yo le puedo garantizar con los 27 años que tengo en esta industria bueno tenemos más accesorios antitranspirantes para pies me encantan estos antitranspirantes porque si está iniciando el hongo ahí está para prevenir el hongo que recién a veces sale producto de los baños en las duchas ¿verdad? bueno accesorios acá tenemos por ejemplo una variedad de productos a mí me encanta esta cremita de sueños que ayuda mucho a las personas que tienen a veces problemas con psoriasis si usted tiene problemas con psoriasis en la mano en alguna parte del cuerpo use esa cremita se llama la cremita de sueños el código 21878 ¿sí? usted quizás está pagando mucho en dermatólogo pero esta cremita hace un milagro extraordinario usted puede decir ah hidrata la piel nomás elimina rápidamente la arruga es decir es súper suavecita tenemos variedad de cremas de manos que cumplen diferentes funciones pero los ingredientes son fabulosos en este caso he visto personas que sus manos han estado con psoriasis se han aplicado este producto señores y la verdad es que los testimonios para mí son mi realidad y yo lo comparto se lo comparto usted ¿bien? también tenemos por ejemplo el feminine ¿qué es el feminine? este es un set importante que usted debe de usar este feminine amigos le va a ayudar a las personas que tienen problemas con descensos de todos los colores oscuros verdes marrones ¿no? en fin esto va a ayudar a eliminar el olor fuerte de la parte íntima y a prevenir cualquier problema de descenso lo va a eliminar totalmente lo que me encanta de esto es que una vez que usted se bañe seca la zona y puede aplicar este producto cuando hay cistitis por ejemplo es extraordinario ¿no? yo por ejemplo a mi bebé mi única hijita que ya tiene 23 años desde bebé una gotita de feminine yo no sé qué problema que tenga de estar corriendo con una infección urinaria estar corriendo con problemas de cistitis no hay eso definitivamente que no es extraordinaria cuando las relaciones sexuales son muy dolorosas este producto es fabuloso úselo antes y úselo después bien tenemos depilador sin dolor extraordinaria crema muy espumosa el shampoo de lavado seco que es muy importante por ejemplo ahora en el invierno hay gente que no se puede bañar todos los días pero puede utilizar este producto que es un shampoo de lavado seco ¿sí? si usted quiere mayor información nosotros tenemos un manual preparado por Gianfranco y su esposa Kimberly hay un manual que yo se los recomiendo no sé si Gianfranco lo podría colocar en este momento el manual para que ustedes sepan ay señor ahí David su catálogo ha hablado dígame para qué sirve corra al manual corra al manual usted va a poner ahí el high reiki sin el manual le dice todo el proceso cómo lo tiene que utilizar bien el manual de productos pídalo a la red tres en uno y a la red diamantes a más aquí tenemos gel de ducha con shampoo para varones tenemos el omega que ahorita vamos a hablar el calcio que ahorita vamos a hablar el smart que ahorita vamos a hablar el natural balance que cumple otra función y este producto que le estuve comentando al inicio ¿no? tenemos aquí todos los productos de aromaterapia con neurociencia muy diferente de otra marca ¿no? siempre se ha escuchado de la marca juice que tiene aceites de aromaterapia sí pero no trabaja con la neurociencia esa es la gran ventaja que ellos son naturales pero nosotros somos orgánicos entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos con respecto a otras marcas ¿qué trabaja esto? para poder cambiar el estado de ánimo y esto es fabuloso amigos porque yo cuando a veces estoy muy cansada me pongo un empower me me pongo pilas empiezo a hacer mi respiración diafragmática mire cómo se hace busque ahí en google cómo se utiliza la respiración diafragmática y mire cuántas horas hablo con usted con esta respiración diafragmática usted respira pone el frasquito exhala nuevamente unas 10 respiraciones diafragmáticas mis amigos regeneran sus células alimentan sus células y lo más importante es que le dan mayor amplitud a que el producto trabaje y le dé orden al cerebro así que yo me ayudo de esa manera yo a veces quiero concentrarme a veces tengo tantas actividades digo no me quiero concentrar entonces para concentrarme una sola cosa el balance quiero energía el energy si quiero relajarme no puedo dormir o qué sé yo estoy tomando pastillas entonces ahí está mi omega pero también está mi producto de aromaterapia y duermo como una reina entonces el relax me te va a ayudar hasta eliminar las pastillas porque esos son los testimonios que yo tengo de muchísimas personas bien entonces este catálogo está buenazo ya empezó tenemos la pasta dental que es libre de triglosan libre de el triglosan es un antimicótico que para poder quemar los hongos imagínense lo que tiene otra marca solamente ustedes imagínense y de verdad que no van a querer utilizar ninguna otra marca que ha sido veteada por internet pero la gente es tan terca porque no conoce cree que es broma pero el triglosan lo usan para los hongos imagínense cada vez que yo hace 27 años pues yo no conocía la marca Oriflame entonces tuve que entender lo que era salud lo que era regeneración celular y por eso que es bien difícil poder enfermarse ¿por qué? porque nada de metales pesados ni nada de productos químicos entran a tu cuerpo imagínate por eso que esta pasta dental no la puede utilizar mejor dicho esta pasta dental la puede utilizar tus niños pero definitivamente tienes que hacer que la gente lo cambie cambie esa pasta que compra ahí de colgante de colinos por esto que le va a dar salud así que te digo una gran realidad bien esmaltes y para el cabello por ejemplo hay varios tipos de aceite tenga mucho cuidado porque hay personas por ejemplo que dicen ay pero no me da brillo es que no compraste es el que tiene brillo en este caso por ejemplo tienen que seleccionar bien qué tipo de aceite es el que va a utilizar usted cómo está el cabello para poder mantenerlo en buenas condiciones entonces si nutre si protege y si da brillo hay unos solamente que nutren y protegen pero no da brillo hay otros que exclusivamente para brillo así que le dejo esa tarea ubique manual para que de esta manera usted pueda asesorar más mire esta cremita royal verde para piel extremadamente seca la línea es una de las líneas que es como una hidratante para el cutis es para iniciarse nomás pero definitivamente hidrata y aclara pero la deja su color estándar porque si usted ya tiene manchas y todo eso tiene que pasar a la even out y si hay más platita a la brillance de la línea no beige bien más bases más productos tenemos aquí un producto nuevo el dúo perfecto para tu mirada tengo que probar este producto nos ayuda porque tiene sombra de ojos cremosos delineador de ojos de alta pigmentación a prueba de agua y de manchas bueno está extraordinario porque déjeme decirle que antes solamente teníamos la barra y aquí era prueba de agua y ahora tenemos el delineador con el mismo color de la barra está extraordinario así que podemos hacer un maquillaje no fabuloso no un verde un aturquesalado un lila no y un borgoña preciosos colores realmente son a prueba de agua mire estos de aquí se meten a la piscina y usted sale bien maquillada con su base a prueba de agua su labial a prueba de agua va a ver usted le traigo para la próxima un video que hice en Dubai en la piscina probándome los productos a prueba de agua se los prometo bien entonces ahora sí lo nuevo lo top sí y los desodorantes bien amigos ahora vamos a mostrarle lo que usted está esperando wellness bien vamos directamente a trabajar a la yugular a las enfermedades cuántas personas pueden sanar con wellness cuántas personas cuántas personas van a sanar con wellness el día de hoy solamente le voy a decir para qué sirven porque el día martes con nuestras invitadas que son parte de este equipo ya de wellness definitivamente que vamos a hablar mucho más pero para qué sirve la omega mire para la trombosis para la inflamación crónica ataques cardíacos resequedad de la piel lo ve ahí sí lo está viendo a ver se lo voy a poner déficit de atención cuando no no se concentran en la universidad ni el colegio los niños son súper hiperactivos el síndrome del ojo seco cuando hay problemas por ejemplo con la con el con la el resecamiento este la retina con la retina ¿no? por eso es que a veces hay esos problemas cáncer a la mama importante la próstata el colesterol falta de concentración hipertensión hígado graso psoriasis diabetes resfriados demencia esa demencia senil ¿no? donde las personas tienen Alzheimer artritis asma lupus depresión alto nivel de triglicéridos hoy día en el almuerzo unos hermanos de la iglesia saliendo decían Ida ese señor sanó del asma ¿te acuerdas? claro que sí y fue un conversatorio donde varias personas decían es verdad ay es verdad pues hay que ver los martes mi programa con el equipo de personas expertas que va a estar Kimberly y va a estar también María Izquierdo ¿no? entonces muy importante esto te protege el sistema inmunológico te disminuye el dolor cuando hay cantidad de enfermedades de los huesos y previene la formación de coágulos ¿no? por eso que hay personas que cuando están con el COVID ¿qué tienen que hacer? tomar por lo menos 6 a 8 cápsulas de omega 3 ¿sí? y luego le voy a decir qué más pueden tomar con la stansantina entonces esto va a ayudar a los problemas cerebrales ¿no? es fabuloso porque disminuye la división celular al problema del cáncer imagínense ahora cuando usted compre la stansantina ponga atención en esto cuando usted compre la stansantina mis amigos tiene que comprar el omega si no no funciona la stansantina es un potente antioxidante que va a trabajar directamente con la parte de circulación ¿ya? y el omega con la parte del sistema neurológico ¿qué le parece? dos conductos que andan en todos nuestros 12 sistemas del cuerpo humano así que el martes mayor información ¿a qué te va a ayudar la stansantina? mira es un antioxidante que viene a hacer esto yo quiero que me veas un ratito mira imagínate imagínate a ver aquí tengo algo de fierro aquí tengo un fierro quiero que me veas esto aquí es un fierrito cuando este fierro tú lo pones y lo expones al mar ¿qué va a pasar? se oxida se pone así viejo oxidado ¿verdad? y para poder hacer una regeneración de ese fierro tendrían que llevarlo a la tornería pulimarlo de ahí pasarle otra lima más finita y pasarlo a un torno y ahí ¿qué? poder hacer un trabajo más perfecto hasta pulir así es nuestro antioxidante o te pongo el otro ejemplo de la manzana tú comes una manzana la dejas unas 5 o 6 horas vas a verla y ya está oxidada eso es lo que va a ser mi producto que tú te ayudes a la salud y te ayudes a puedas tú ayudarte a que te puedas oxigenar ¿correcto? se regeneren las células ese óxido salga de tu cuerpo por eso es que este producto ¿no? ataca los 19 problemas radicales que tenemos con el tiempo imaginen nos cuida de los problemas radicales del medio ambiente es 110 veces más poderoso que los antioxidantes comunes y es 6.000 veces más que la vitamina C 6.000 veces más que la vitamina C como te decía si la vitamina C que es un producto que lo usas en la piel más esto que lo usas por dentro este es el oxígeno cuando alguien tiene COVID se le da unas por unos 3-4 días unas 4 a 3 cápsulas así es amigos así es pero para las personas adultas mayores de 14 años si tuvieran COVID si tiene de 14 a 20 pues dele 2 si tiene ya 35 40 dele unas 3 ¿sí? de acuerdo al grado de oxigenación necesita oxígeno la vitamina C pues eso es que a los que están con COVID ¿qué le dan? vitamina C amigos sí le dan la vitamina C y la gente paga tanto por la vitamina C que no se dan cuenta lo mejor que tienen increíble ¿a qué te va a ayudar? mira el omega junto con la transantina la hipertensión al problema de próstata los dos van a trabajar así con los conductos porque todos nuestros órganos están ahí el sistema de circulación y el sistema neurológico problema de próstata diabetes gastritis infertilidad ¿cuántas personas a veces no pueden tener hijos? entonces artritis reumatoide síndrome de túnel carpiano imagínense semejante enfermedad codo de tenista que eso normalmente así no sanan son dolores eternos ¿no? por ejemplo la persona con fibromialgia con el omega la transantina el calcio y la malteada cualquiera sea la que elija se va pero en coche va a eliminar su problema de fibromialgia ¿cuánto dolor? su salud cardiovascular por ejemplo personas que están con el problema de marcopas marcapaso y todo esto son operadas a nivel cardíaco degeneración macular con la vista las cataratas la retinopatía diabética personas que están perdiendo la vista entonces ¿qué es lo que hacen la transantina? ¿qué hace? retarda pues retarda ¿ya? esto es el martes Alzheimer Parkinson previene el desarrollo de células cancerígenas nivel de colesterol y triglicéridos reduce las arrugas manchas de la edad y mejora la elasticidad y humectación de la piel pues son los que bajamos de peso ¿qué tenemos que hacer? ayudarnos a que la piel reciba ¿no? una regeneración de células para tener mayor elasticidad en la piel así que le va a ayudar para todo y miren nuestro famoso calcio miren este calcio orgánico el único en el mundo ¿por qué decimos eso? porque no te daña ningún órgano todas las personas que toman calcio en la medicina se dañan el riñón increíble les daña el riñón porque no tiene que tomar su calcio con zinc con vitamina D perdón entonces ¿qué tiene mi calcio? mira lo que te va a ayudar desarrolla tus huesos un niño a partir de los 12 años puede tomar su calcio una cápsula mayor de 38 años puede masticar dos cápsulas contracción y relajación relajación muscular personas ay mira me da calambre adiós al calambre ayuda a mantener el ritmo cardíaco ¿no? por ejemplo estás con la presión alta y esto te ayuda a mantener el ritmo permite que el cerebro envíe información al sistema nervioso y a todos los órganos y ayuda a controlar la presión arterial disminuye la acumulación de grasa te ayuda a que no estés en sobrepeso así que si no lo tomaste ahora lo tienes que aprender a tomar y te ayuda a la posibilidad de que evites el cáncer al colon favorece la utilización de grasa y acelera la pérdida de peso mediante la masa muscular y muchos más beneficios ¿por qué? porque contiene el calcio incorporado junto con la vitamina D y aparte tiene 70 oligoelementos que te van a ayudar a más ¿sí? entonces ¿qué más tienes? wellness natural balance nuestro natural balance como nuestro smart shake amigos tiene gran cantidad de beneficios por ejemplo si vamos a hacer una diferencia entre Herbalife o Omni Life u otra marca recuerda que nuestros productos de las malteadas ya sean el smart shake o natural balance o protein blend pues nuestros ingredientes son 100% naturales pero orgánicos ¿ya? veganos llegan a un nivel vegano imagínense cosa que los otros ninguno amigos ninguno aquí tenemos Herbalife Susana Farmatez Nutrilife ¿no? pero el martes vas a aprender más con nuestras amigas ¿ya? el martes la fórmula patentada somos únicos ¿no? Osana y otras marcas sí tienen patentadas pero Herbalife nada que ver patentadas patentadas significa que pagan un millón de euros para que puedan tener la fórmula única ayuda al bajo índice glicémico tiene efectos documentados que significa de que no salen haciendo más al mercado mundial son libres de 1650 sustancias tóxicas tienen sabores naturales cosa que los otros tienen stevia tienen otros tipos stevia con maltodextrina y tienen alta cantidad de carbohidratos y son muy dañinos pues usted ve ahí que la gente que ha tomado malteadas que ha tenido sistema rebote por eso en cambio nosotros no nuestros sabores son sumamente naturales tiene un alto perfil de omega en el caso de natural balance y tiene tres fuentes de proteína en el caso de natural balance pero el martes usted se va a enterar de lo que tiene el smart shake el smart shake por ejemplo esto de acá va a ayudar a que la gente baje de peso el natural balance ayuda a que usted pueda tener no un complemento un complemento para su salud de regeneración celular pero este smart shake ayuda a que usted tenga un suplemento reemplaza comida así que esto de aquí va a ayudar a muchas personas que son anoréxicas muchas personas que quieren masa muscular personas que a veces son ancianos y no quieren comer niños que a veces bueno adolescentes sobre todo niños no pueden tomar esto pero a veces no quieren comer entonces a veces la mamá quiere darle una buena porción de proteína pero lastimosamente no lo quieren hacer pueden utilizar tanto el smart shake como el natural balance todo esto el día martes mis amigos porque cuando uno baja de peso con el smart shake déjame decirle que nunca vas a bajar con anemia porque tiene proteínas vegetales tiene por ejemplo el ácido fólico la vitamina B para el sistema nervioso la B12 tiene este ácido pantateico y minerales es decir tiene una serie de ingredientes y vitaminas que vas a hacer que comas de una manera saludable y esto te reemplaza el desayuno y la cena bien entonces toda esta información aquí en mi catálogo hablado aquí podemos ver testimonios de 61 de 56 kilos ahora perdón de 61 a 56 kilos mire cómo le va a bajar todo el abdomen aquí podemos ver y tenemos un testimonio de Alicia quien también Dios mediante nos acompañe tenemos varios testimonios y también el testimonio de quien habla por ejemplo acá usted tiene mi testimonio por ejemplo aquí puede ver ¿no? como aquí con este vestido fucsia ¿no? hace cinco años pues tenía ahí tres, cuatro y altas a pesar de que estaba con faja luego iba bajando y luego sigo bajando la idea es seguir bajando hasta llegar a mi peso estándar bien amigos entonces ahora sí muchísimas gracias por estar conmigo en este catálogo hablaba nos vemos como siempre en el siguiente catálogo agradecida a cada uno de ustedes sé que tendrán algún tipo de pregunta pero antes vamos a tomarnos la fotito ¿ya? me acompañan por favor me abren gentilmente sus cámaras ¿sí? por favor gracias María izquierdo el martes vamos a estar gracias Maribel hoy día he hecho un catálogo diferente chicas no sé si le habrá gustado pero lo he hecho diferente ¿sí? no sé si le habrá gustado póngame ahí un nick comparta esto pregunte porque esto queda grabado en la red de Jan Franco y Kimberly Oriflame también queda grabado en mi canal YouTube siempre le vamos a responder estamos para poder servirlo ¿sí? siempre cuando vea nuestro video pregunte que yo siempre estoy respondiendo gracias gracias me encantó gracias 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 me encantó gracias por tu participación eso me da puntos me da estrellitas gracias gracias excelente bueno se hace lo que se puede se hace lo que se puede fotito entonces una a ver con un productito ¿sí? a ver a mí me encanta este chicas este de aquí como he bajado de peso me ha ayudado tremendamente así que las que están bajando de peso vamos a hablar el martes porque di una técnica a un equipo el día sábado por cierto todos los sábados con Jan Franco Soto en el local de Fosse ahí estamos los días sábados ¿ya? quieres probar los productos quieres empoderar tu negocio trae a tus socios nuevos los sábados en el local de Fosse 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde no te puedes perder ¿sí? forma tu liderazgo yo te estaré esperando ahí junto con Jan Franco y Kimberly y todo su equipo ¿bien? entonces aquí tenemos muy bien fotito una, dos y tres tu mejor sonrisa a ver ajá muy bien a ver una mirada así atrayente a ver una, dos y tres con gozo ahí está me gusta verlas con alegría entonces le dejo mi canal YouTube chicas antes de despedirme y poder responder sus preguntas le dejo mi canal YouTube para que puedan ver ese maquillaje no soy profesional chicas soy aficionada por si acaso uno, dos y tres la primera foto muy bien voy a ponerla acá un momentito voy a ponerla acá antes que se me escape para darle a Jan Franco muy bien ahora vamos a tomarnos una segunda foto ahí siga, siga, siga vamos a tomarnos muy bien ahí está gracias no se mueva voy a mandarle a Jan Franco no se mueva muy bien ahí está ahora sí no se mueva una tercera foto ahí está ah, la tercera foto no me quiere dar su carita bueno, no importa una, dos y tres para que sepan que han estado aquí bien chicas preguntas entonces alguien quiere hacer algún comentario quiere darme alguna idea para hacer mejor mi catálogo hablado a ver abran sus abran sus tienen alguna pregunta algo no le quedó claro el martes a las nueve muy bien alguien quiere hacer un comentario algo no le quedó claro a ver chicas pueden abrir pueden abrir a ver déjenme verlas muy bien a ver tenemos ahí a Diana a ver Diana a un hombre voy a preguntarle este José Lito ¿cómo estás José Lito? hola ¿cómo estás? ¿qué te lleva José Lito? ¿qué estás llevándote el día de hoy de información? ¿qué grabaste aquí que me dice Sida lo voy a poner en práctica? sí José Lito ¿se fue? a ver le voy a hablar entonces le voy a abrir la a ver a Teresa a ver Teresa Martínez ¿qué grabaste el día de hoy en tu mente? a ver ¿qué vas a poder poner en práctica? Teresa Martínez a ver rapidito así uno dos y tres Teresa hola buenas noches sí lo que me llamó mucho la atención fue lo que es la el omega 3 junto con la con la ostansantina ostansantina entonces que ayuda mucho a lo que es también lo que es este en una osteoporosis en artritis cosa que en ese estamos con mi mamá y de verdad que voy a ponerla en práctica en esta en esta campaña gracias no te pierdas el martes gracias a ver ¿quién más? es 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 si salrar barrera Trujillo a ver preciosa eres jovencita a ver ¿qué te llevaste? ¿qué grabaste aquí? ¿qué vas a poner en práctica? abre mi amor abre es Tracy ahí está pregúntame es Tracy en práctica en poder este maquillarme porque no no me maquilla sino no sé maquillarme para que así puedan este las que las personas que me puedan comprar puedan ver cómo es el producto en cada pie aunque no te maquilles mucho porque quizás no tengas la habilidad es importante el conocimiento para poder transmitir eso sí muy bien muchas gracias ahí tenemos a Carlita a ver ¿qué se llevó Carlita Martínez? ¿qué ha aprendido el día de hoy? a ver ¿qué más ha puesto en su agenda? ¿qué voy a aprender de ella? también de ustedes a ver Carlita buenas noches bueno en realidad a mí siempre me va a gustar llamar la atención todo lo que es wellness ¿no? entonces siempre todo aporte que se hace a esta línea es muy interesante de hecho ¿no? entonces eso es lo que me llama mucho la atención bien me dicen acá Carlita ¿cómo entro a la reunión wellness? no a través de 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 el Zoom de Gianfranco Soto no hay problema a través del Zoom de Gianfranco Soto y también el mismo grupo Gianfranco y Kimberly Oriflín a través de Facebook también ¿sí? pero sería bueno que entre por Zoom para que pueda preguntar ¿ya? entonces traiga muchos clientes gente que está enferma gente que quiera bajar de peso gente que quiera prevenir enfermedades entonces van a haber bonitos testimonios lo menos el de México me encanta porque es una chica que tomó 16 omegas tantas cantidades cuatro hasta en santinas ¿no? tomó una buena cantidad de calcio que son dos y su cantidad de malteadas el médico le dijo que en seis meses se recuperaba de ese estado de de su enfermedad cerebral pero ella se levantó en menos de mes y medio así que esto es fabuloso bien a ver Priscila ¿qué te llevas Priscila? gracias Carla Buenas noches señora Aida buenas noches con todos me pareció súper interesante todo lo que es la línea wellness el smart shake el calcio todo a poner en práctica muy bien correcto entonces a seguir creciendo a ver Diana que está cocinando ¿qué nos dice ahí? habría que ponerle el protein blame también a Diana Diana sí muy bien qué bueno en plena noche ¿qué grabaste hoy Diana? a ver ¿qué te lleva? ¿qué te impactó más? a ver no, no se escucha Diana haz clic haz clic a ver ahí está muy bien ¿qué estás cocinando? estoy haciendo chocotejas de lúcuma qué rico bueno a ver ¿qué has grabado el día de hoy? ¿qué vas a poner más a tu biblioteca? yo quiero aprender todo lo que es sobre la línea de maquillaje todo todo sobre la línea de maquillaje y quiero aprender también el paso a paso de cómo maquillarme desde el inicio hasta el final porque a mí sí me encanta maquillarme me encanta toda esa línea y me gusta enseñar o sea quiero aprenderlo bien a fondo y yo quiero ir el día sábado para que para verlo en mi caso porque yo tengo rosácea emotiva o sea cuando yo estoy muy intensa se me pone la rosácea fuerte ¿no? entonces yo tengo que aprender todo eso y utilizar los productos los productos para que puedas iniciarte ahí con esa línea pero luego ya una vez que pasas el proceso te pasamos a la noves que tiene que hacer tu inversión ahí de cuatro soles diario por noventa días ¿ya hija? ya está bien yo lo hago yo lo hago porque quiero aprender once en punto por favor Diana el día sábado ¿ocho? todos los sábados todos los sábados ¿ocho? ¿ocho? no once de la mañana once de la mañana ay ya escuché ocho a ver Violeta ¿cómo estás? Violetita gracias Diana sigue cocinando a ver le invitas unas tejas pues por favor ¿sí? ya te llevo a todas las jornadas del sábado claro que sí gracias gracias Violeta cuéntame Violeta Galvez ay buenas noches buenas noches primeramente a mí me encanta todo todo lo que es el Oriflame me encanta lo que es belleza salud y también salud mental ¿no? aparte que como también tengo conocimiento de terapia entonces me encanta la línea Maydemont me encanta así que he adquirido más experiencia siempre ando investigando pero igual sí hay mucho que aprender muchísimo y más bien gracias gracias por toda la información que nos dan bien esperamos los sábados los sábados los sábados chicas inviertan para ustedes mismas bien tenemos ahí gracias a ver quién más chicas quién más quiere aportar a ver vemos acá Chiarela a ver Chiarela hola Chiarela tenemos el uno dos tres cuatro cinco seis a ver qué nos dice uno dos tres cuatro cinco seis a ver bienvenida cómo está qué tal si puede hablar hola la ceñito a ver ceñito usted ha escuchado el programa no hola cómo estás qué te llevas hoy qué has aprendido uy me encantó gracias por permitirme ingresar a su bueno acá la presentación bueno lo que yo consumo más es para mi salud he tomado las malteadas y ahora este estoy tomando el Smart Shea he notado que no me da hambre en la mañana y cuando lo tomo en la noche igual y con la extaxantina antes o sea de tomar yo no tenía las varis bien pronunciadas y un poco endormecidas las piernas pero ahora se nota lo que está pronunciado pero cuando yo lo hago o sea presiono así así está vacío o sea ya no hay la sangre que estaba acumulada y pues yo feliz ¿no? para mí lo más importante estar bien por dentro y bueno por fuera todo es como es orgánico como usted acabó de decir ¿no? y feliz pues yo consumo todo desde un peine que uso para mi cabello hasta un corta uñas y lo consume porque definitivamente usted es consciente de que los metales pesados y las sustancias tóxicas pues le bajan su sistema inmunológico esa es la respuesta no hay otra respuesta yo me cambié de de o sea de otras líneas acá todo consumo y gracias por por permitirme dar mi testimonio gracias señora Aida y gracias a todos por escuchar y buenas noches y a ver mañana seré con usted nuevamente gracias muy bien el martes el martes ay mañana también tenemos capacitación bien alguien más Kiarela ¿cómo está? a ver Kiarela hola ¿qué aprendiste hoy? de verdad todo súper bueno maravilloso de verdad me encanta soy nueva todavía estoy recién pero lo que a mí me me llama la atención es lo de maquillaje y Jorge también quiero aprender todo desde un inicio hasta el final todo lo que es maquillaje y lo que es para cuidado personal todo súper bueno me encanta de verdad bien ahora entonces empezar a usar más más demanda más demanda y más ventas gracias muy bien tenemos a Priscila creo que ya habló Priscila sí muy bien a ver María María vamos a presentarla ella va a estar también con nosotros el día martes junto con Kimberly ellas van a llevar el programa a ver hola 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 ¿cómo están? ¿qué tal? qué gusto realmente estar aquí escuchándola a todas las personas de ahí que están muy atentas a toda la información que nos brinda Aida y eso es importante porque es la única manera de que tú puedas sacar adelante tu negocio tener buenas ventas tener buenos clientes ¿no? y bueno pues yo estoy súper feliz súper contentísima sé que está conectada Amalia Amalia es una amiga que la conozco mucho tiempo y una líder extraordinaria en mi red dejó de consumir el producto porque se cambió muy obama Amalia querida bienvenida Amalia preciosa eres una profesora extraordinaria en el idioma de inglés y yo sé que sigues trabajando desde allá de verdad bienvenida Amalia yo te quiero dar la bienvenida esta noche y yo sé que vas a hacer historia ahora conociendo un poco más sobre la nutrición como me comentabas ¿no? tu enfoque tiene que ser eso Amalia y a todas las personas nuevas que han ingresado a la compañía ¿no? o de repente hace poco tiempo o acabas de ingresar que sé yo simplemente yo te quiero decir de que no hay producto en el mercado que se compare al nuestro así de simple sencillo somos empresa con productos patentados que cuesta una millonada patentar un producto eso lo sabemos y que no todas las empresas pueden tener ese lujo de poder patentar sus productos podrán tener la invitación pero no a la calidad no los ingredientes que usa la compañía hoy en día 100% natural orgánico vegano o sea somos únicos marcamos la diferencia entre todas las empresas alguien me decía ahí afuera la competencia déjeme decirle queridas amigas socias y líderes que no tenemos competencia para mí las empresas de venta por catálogo no es competencia ¿sabes por qué? porque nosotros somos exclusivos con nuestros productos más de mil productos en nuestro portafolio ¿sí? que somos únicos somos una empresa muy ética somos una empresa de eso debes sentirte orgullosa orgulloso porque cuidar el planeta es lo mejor que podemos hacer contribuyendo al momento de usar un producto cuando tú tienes el envase de tu producto que usas a la basura pues de hecho que va a terminar ¿dónde? en el mar al final termina ahí ¿y quiénes están dentro del mar? como siempre lo recalco los peces y esos peces terminan ¿dónde? en tu mesa entonces imagínate hoy más que nunca hay que tener conciencia de ello que nosotros tenemos que dejar de lado los productos comerciales para poder cambiarnos a usar productos de altísima tecnología por la calidad de los productos que tenemos nosotros como es Foriflame así que por favor sáquense ese chip de la cabeza que nosotros tenemos competencia no tenemos competencia por nada del mundo por nada belleza desde Suecia para el mundo como yo lo digo pero de una manera natural orgánica y vegana hoy más que nunca vegana y el martes vamos a hablar exclusividad wellness que es la prioridad para poder llevarle salud a la humanidad salud a la gente y que nosotros somos una empresa que no lucramos con la salud de los pacientes todo lo contrario le brindamos la oportunidad de poder tener ese ahorro maravilloso que solo nosotros vamos a brindarle porque ahí afuera puede pueden haber miles de empresas que dicen que venden nutrición pero en el fondo realmente son simplemente productos para negocios pero acá no porque esos productos déjenme decirles señoras y señores que están formulados para tratar los pacientes que son operados en Suecia por la eminencia como es el doctor Steve Stine pacientes de pulmón y corazón es increíble correcto es increíble o sea imagínate tenemos tratamientos que te van a hacer bien tanto por fuera como por dentro entonces que más podríamos pedirle digo yo a la vida yo creo que nada solamente es hacer llegar el mensaje a la humanidad que hay una compañía con principios muy muy maravillosos de poder llevarle calidad de vida a las personas y al planeta así que el día martes estamos conectados a las nueve en punto de la noche de verdad así que pasen la voz a sus amigos a sus amigas a su familia que aún no son parte de la compañía y que aún no conocen los beneficios de nuestros productos envíenle el link oye te invito a una reunión nutricional el día martes a tal hora conéctense por favor hagamos que realmente haya mucha más personas sabiendo de los beneficios de nuestros productos y que realmente por qué debemos cambiarnos de marca por qué debemos consumir nuestros productos así de simple lindas y caballeros así que bueno pues y que me llevo de esta noche de verdad pues carambas todo no porque conocer más de los beneficios de nuestros productos pero si más yo me impacto cada día más es por la salud salud personal especialmente ya el martes se los diré testimonio de mi esposo de mi hijo de familias que conozco de amigas que hoy estoy tratando con nuestra maravillosa nutrición de verdad es sorprendente así que el martes no se pierdan por favor estamos todos conectados y Amalia Preciosa bienvenida amiga bienvenida nuevamente desde Moyo Bamba y a todas mis socias que están conectadas esta noche darles la bienvenida y felicitarlos por darse ese tiempecito de poder escuchar las bondades de nuestros productos y de nuestra empresa maravillosa Oriflame ok muchas gracias Sida bien entonces nos estamos despidiendo gracias nos despedimos con esta canción con esta canción tan linda que a mi me motiva cada vez que hago mis grabaciones me rayo con esta canción y digo wow me fascina que importante que tu manejes la pasión maneja la pasión por la vida maneja pasión por darle gracias a Dios de tener una buena marca maneja pasión por lo que haces maneja mucha pasión share your passion bien nos vemos el sábado nos vemos el martes sábado a las 11 en la mañana con Gianfranco Soto para empoderar nuestros socios nuevos y también con productos bendiciones